Un cordial saludo, hoy es domingo 22 de octubre del 2023, les habla el metrólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 7 de la mañana en Nicaragua y en Honduras en donde están monitoreando de cerca la evolución de un sistema de baja presión que tiene una mediana probabilidad de convertirse en una depresión tropical justo antes de entrar sobre la costa de Nicaragua. Es importante que los residentes de Centroamérica, incluyendo Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice estén atentos a la evolución de este disturbio debido a que promete un evento de precipitaciones fuertes que pueden causar inundaciones y deslizamientos durante los próximos días. Este sistema de baja presión fue designado como el INVES 95L y estaremos analizando las diferentes proyecciones de los modelos y los acumulados de lluvia que se pueden anticipar durante los próximos 4 días. Además, quería comentar que ya el huracán Tami comienza a alejarse de la región noreste del Caribe. El huracán Tami estuvo afectando algunas de las islas al noreste de las Antillas Menores y específicamente cruzó sobre Antigua y Barbuda durante el día de ayer. Se mantiene con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora y continuará su trayectoria hacia el norte. Sin embargo, como pueden ver en la imagen de satélite de infrarrojo, continúa generando fuertes aguaceros a través de las Antillas Menores y esto está asociado con la cola del huracán que continuará dejando inestabilidad y aguaceros durante los próximos dos días. Así que se mantiene un alto riesgo de inundaciones para las Antillas Menores y además se espera un aumento en la humedad a través de las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Vean la trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes que mantiene un movimiento generalmente hacia el norte durante los próximos cinco días, a largo plazo puede ser de interés para la isla de Bermuda. Y aquí vemos algunos de los acumulados de lluvia que se anticipan durante las próximas 48 horas, en general entre 90 a 120 milímetros de precipitación desde Dominica hasta las Islas Vírgenes y para Puerto Rico entre 2 a 3 pulgadas de lluvia entre hoy domingo y mañana lunes. Hablemos entonces ahora del Inves 95L que es un sistema de baja presión que se ubica justo al este de Nicaragua y que está generando áreas de tronadas desorganizadas, sin embargo algunos modelos metrológicos pronostican que podría fortalecerse de una manera rápida antes de llegar a la costa nicaragüense. El centro de circulación debe de entrar durante horas del martes. Aquí tenemos la proyección de los modelos especializados en trayectoria, vean que en aproximadamente 24 horas, es decir durante horas de la mañana del lunes, posiblemente está entrando sobre el este de Nicaragua y luego moviéndose hacia el oeste y noroeste sobre gran parte de Honduras y a largo plazo entre Belize y Guatemala. Veamos algunas proyecciones de los modelos globales, comencemos con el modelo americano, el GFS, que en su última corrida fue muy agresivo en fortalecer al Inves 95L en una tormenta tropical previo a llegar a Nicaragua, así que esto es una posibilidad que estaremos evaluando durante el día de hoy y la razón principal por la cual el Centro Nacional de Huracanes aumentó a 50% las probabilidades de desarrollo ciclónico. Otros modelos como el modelo europeo lo mantienen un poco más débil, en este caso quizás una depresión tropical entrando sobre el este de Nicaragua durante horas de la mañana del lunes. Además, el modelo alemán también tiene quizás una depresión tropical acercándose al este de Nicaragua a eso del mediodía de mañana lunes. Y bajo el peor escenario que es el que muestra el modelo GFS, en donde indica que podría llegar como una tormenta tropical, aquí tenemos la proyección de rachas de viento según el modelo americano, en donde estima que algunas rachas de sobre 100 kilómetros por hora pueda afectar a sectores del centro de la costa este de Nicaragua. Así que es importante que el este de Nicaragua continúe atento a su evolución, más que el viento lo que nos preocupa es la actividad de precipitaciones intensas que puede generar a través de la región y causar inundaciones y deslizamientos. A modo de ejemplo, el modelo europeo estima que para gran parte de Centroamérica, incluyendo El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Belize, se anticipan entre 70 hasta 120 milímetros durante los próximos tres días, en especial para el este de Nicaragua y a lo largo de la costa oriental. Y este es el pronóstico del modelo europeo, pero vean que el modelo americano es mucho más agresivo. En este caso, sobre Nicaragua tiene algunos acumulados de lluvia que pueden estar entre 150 hasta 200 milímetros, en especial a través de la costa este y a lo largo del norte del país. También vean que para Honduras, Guatemala, El Salvador y Belize, unos acumulados de lluvia que pueden estar entre 90 hasta 130 milímetros. Así que por favor, mucha precaución durante los próximos días, en especial a través de Nicaragua, debido a que esta baja presión puede provocar inundaciones significativas. Bueno, pues eso es todo por la actualización de este pronóstico. Si hay cambios significativos en este pronóstico, les grabaré un vídeo durante horas de la noche de hoy. Hasta luego.